Hoy para ustedes voy a estar reseñando M77 de Le Petit, una fragancia super económica que está clonando a Louron de Chanel. Una fragancia cítrica, versátil, deliciosísima que lastimosamente no dura nada. ¿Vale la pena? Entremos al tema ahora. Señoras y señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Alejandro y hoy les traigo una de mis fragancias favoritas, frescas, económicas de la casa Le Petit. Es una casa de perfumería colombiana, Le Petit Perfumes. Tiene inspiraciones como esta, esto es M77, inspirada en Louron de Chanel. O tienen creaciones propias como Bogotá 38, Medellín 13, Eterna Primavera, son deliciosas. Hoy vamos a hablar de esta inspiración. Este es un perfume fresco, cítrico. ¡Wow, qué belleza! ¡Oh, qué delicia! Esto es, cojan 30 limones y rayenlos un poco y cortenlos y métanlos en agua con hielo, pero van a estar usando un perfume de abatonca y madera, súper sexy. O sea, como cedro y abatonca, ese toque sexy que le gustan a las mujeres, medio almizclado, medio almendrado, un poquitico metálico y dulce de fondo, pero súper sexy con madera, con mucho, muchísimo limón fresco, limpio, delicioso encima. Es una fragancia para el calor extremo, es una fragancia para el frío también, es una fragancia hiper versátil, día a noche por marcasual para hombres, pueden usarlo en la universidad, en la oficina, en una cita, en el calor, perfecto. O sea, es una fragancia que lo salva a uno para lo que sea menos para el gimnasio, porque si tiene un toque sexy, como para usar con camisa, esa abatonca no encaja en el gimnasio, entonces mejor no usarlo en el gimnasio, de resto, en cualquier ocasión, día y noche. Esta es una fragancia que, nueva, a mí me duró unas 6-7 horas en la piel, 8 horas en ropa, pero ahora añejada, ustedes saben, reciben un perfume, usan 5-10 mililitros, guardan la botella 2-3 semanas, dándole un poquito de vuelta siempre, guardándola en su caja en un lugar oscuro, fresco, seco. Y comienza a durar mucho más, a proyectar mucho más y a oler mucho más rico. Y en este instante, este perfume con más de la mitad de uso de la botella, es una fragancia que a mí, en la piel, me dura unas 8-9 horas, obviamente a ras de piel a las 9 horas, pero en la ropa me ha durado 2 lavadas. Entonces tengan cuidado porque ese extracto de perfume, es un perfume que si se lo ponen muy cerca a un saco, abrigo o camisa muy de cerca, va a quedar impregnado, entonces tengan cuidado porque se pega muchísimo. Pero lo bueno es eso, que es una fragancia fresca que se pega muchísimo. Entonces si se lo ponen en clima muy cálido, va a comenzar a proyectar muy, muy bien. Es una fragancia que en mi experiencia proyecta unas 3-4 horas muy, muy bien. Excelente fragancia cuando le hacen ese proceso de maceración y se pone súper potente y duradera. Al inicio huele muy rico, es súper versátil, pero no pasa de las 7 horas. Entonces toca tenerle un poco de paciencia porque es un perfume súper económico, cuesta menos de 70 mil pesos colombianos. Igual les voy a dejar la página oficial de Le Petit y un código de descuento. Si quieren además descuento, o sea, el precio ya completo de la botella de 100 mil litros se me hace que está bien. Si quieren descuento, les dejo el código de descuento. Súper recomendada, me fascina esta fragancia. Cumplidos, check. Desempeño cuando la añejan, check. Proyección, también. Versatilidad, excelentísima. M77, una de mis fragancias frescas favoritas de esta casa. Y bueno, si te gustó este video, dame un like, déjame un comentario, suscríbete y comparte mi video con todas las personas que creas que les puede llegar a gustar. Y bueno, vayan a disfrutarse M77 igual que yo. Nos vemos en los comentarios y en el próximo video. Chao, chao.